La provincia de Granma reportó sobre consumo eléctrico en los meses de marzo y abril con niveles similares a la etapa de verano. Por tal motivo la empresa eléctrica pone en práctica medidas para contribuir al ahorro y contacta directamente con la población en el momento de la lectura de los contadores. Les recomendamos que a la hora de cocinar que por favor quiten los refrigeradores, las neveras en ese momento que las desconecten para que el consumo en ese momento les baje un poquito y que por favor en horario pico no cocinen. Aunque hasta el momento no se planifican apagones, desde la responsabilidad individual el llamado es a deslizar los horarios de cocción siempre que sea posible y a no tener equipos conectados innecesariamente. Hemos estado revisando la facturación y ha crecido notablemente. Exhortamos a la población a cooperar con su economía, con la economía del país, porque esto va a ser de gran ayuda. El 70% de los clientes contabilizados en la provincia de Granma, unos 281 mil, pertenecen al sector residencial, justo donde se reportan los mayores sobreconsumos del territorio granmense. Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.